Estamos dando un paso más adelante con el plan de seguridad que llevamos adelante en la provincia de Santa Fe. El año pasado apostamos fuertemente a poder mejorar el aspecto preventivo, a tener una policía más proactiva que esté en la calle, que pueda ser visualizada en las grandes áreas metropolitanas, en las rutas de la provincia de Santa Fe. Y la verdad que sentimos que en parte lo hemos logrado, por supuesto que siempre uno espera y demanda mucho más de nuestros hombres y mujeres de la policía, pero fundamentalmente la conducción, nuestro jefe de policía de provincia pone mucho énfasis y mucho esfuerzo para que esto se dé. La prevención ha mejorado en la provincia de Santa Fe, pero por supuesto que tenemos que trabajar fuertemente también para que las investigaciones, la profundidad de las investigaciones de nuestra policía puedan ir mejorando día a día. Nosotros hoy tenemos un delito organizado que no respeta territorios, que no respeta clasificación de delitos, que no respeta tipos de delitos y nosotros no lo podemos enfrentar con compartimentos estancos, es decir, con diferentes áreas de la policía de investigaciones o de policías que investigan y que llevan adelante profundas investigaciones sin una cabeza que mire la integralidad del delito a la provincia de Santa Fe y a la República Argentina. Como bien lo decía el gobernador, el día jueves inauguramos también un edificio de la Propunar en donde van a trabajar fiscales federales y fiscales provinciales para ir fundamentalmente a la profundidad del delito complejo en la provincia de Santa Fe. Quien hoy trafica estupefacientes comete otro tipo de delitos, digo, roba, mata en algunas oportunidades con lo cual no podemos mirarlo desde aspectos separados. Entonces el paso que se da adelante es un cambio de paradigma fundamentalmente. en la policía de investigaciones en donde lo que se pretende que haya diferentes ramas de la policía durante toda la carrera del personal policial, es decir, desde que ingresa al Instituto de Seguridad Pública en función de lo que planifica nuestro jefe de policía, es decir, cuántos hombres necesitamos para la policía de investigaciones y de esa manera desde el primer día se lo empieza a formar en investigaciones, pero además el avance en la carrera fundamentalmente o centralmente apostamos a que lo haga dentro de lo que son las investigaciones durante toda su carrera policial en función de sus jerarquías y en función de su agrupamiento. Eso nos va a dar a nosotros una policía cada día más especializada. Quien lleva adelante aspectos preventivos, cada día se especializa más en aspectos preventivos. Quien lleva adelante la tarea de investigación, cada día se especializa más en el aspecto investigativo. Y quien es un policía táctico, cada día se especializa más en el aspecto táctico. Y eso nos da una experticia en cada una de las ramas de la policía. ¿Qué áreas van a quedar debajo de la policía de investigación? Centralmente quedan tres áreas o cuatro áreas. El área de criminalística que va a ir confluyendo lo que es el organismo de investigaciones que la semana pasada lo anunciábamos aquí, que se comienza con el uso de los laboratorios, los nuevos laboratorios que uno lo vamos a estar poniendo en funcionamiento ya el día viernes en Rosario y otros faltan algunos días para ponerlo en funcionamiento. Aquí la PDI de Recreo, dos laboratorios que van a tener una tecnología de punta para la República Argentina y diría también para el continente americano. Vamos a tener microscopios de barrido electrónico. La verdad que es una tecnología de punta que le va a permitir a nuestros investigadores cada día investigar o llevar adelante la profundidad de las investigaciones. Gracias.